¿Qué pasa que no estamos saltando? Saltando, saltando, saltando ¿Alguna mujer sin marido esta noche? ¿Ves, Pajarrumba? ¿No olvidas las penas? ¿No olvidas las penas? Ven para Roma, para cruzar y así Ven para Roma, para gozar Vente de acá, para bailarera Vente de acá, para bailarera La vida es linda, la vida es bella Y no permitas que te invadra la pena Por eso vengo acá, olvidas los problemas Vengo la vuelta 21, y no molino, y no vengo Ven para Roma, para gozar Ven para Roma, para los aterros y así Vengas en casa, para bailarera Para bailarera Para bailarera Y nunca permitas que los problemas Y nunca permitas que los problemas Amarca su vida, ya está bien con ella Porque cuando uno se muere, mi hermano Cuando uno se muere, todo se quita acá No nos llevamos nada, eh Así que levantando las palmas, vamos Las palmas, 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 palmas Disfrutando la vida al lado Llevarme el chistón Estamos de ánimo a la gente de San Jorge La palma, palmas, 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 palmas Arriba, palmas, 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 palmas Con la vecina ¡Fue, fue, 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 fue